Vamos con Alibaba, esta empresa gigante chino que tiene un montón de un ecosistema de muchas empresas como las más importantes son Taobao, Temol, las aplicaciones también que no sólo está en marketplace sino la parte de búsqueda, la parte de diversión como dicen ellos. Hablan de China como comunista o algo así, China es recontracapitalista y hablan todo el tiempo de consumo, de expansión, de expansión. No podría existir esta empresa en China, más allá de los gobiernos que haya, siendo la meca del capitalismo. Aparte le vende a todo el mundo y está colaborando lo que quiera. A la altura de una empresa como Amazon y como Google en el sentido de cantidad de usuarios y cantidad de accesos, incluso la gente china y la gente de alrededor. de Europa también. Bueno, las empresas como dije y vuelvo a repetir, Sanar que son la empresa de supermercados, Freship que son alimentos frescos, Timolmar es otra empresa de supermercados, Alibaba Health que es como Amazon Health que se dedica a la parte médica e incluso tiene proyectos de entrega de medicamentos y todo eso. 1688 que es la parte de mayorista, que entrega mayorista, todo esto es retail. Después tenemos Aliexpress que hay una novedad, Aliexpress se está expandiendo también con un nuevo botoncito que le dio mucho resultado que se llama Choice. Losada y Trenedol que son, esta es la parte de Camboya, todo lo que es Bien Blanc-Camboya, Blanc-Gladresh que sigue avanzando a pasos escalonados, crecimiento de dos dígitos. Trenedol que es en Turquía también. Daraz que es una de las nuevas también del comercio internacional que empezó ahora, brinda algo de apoyo y de logística en China, sobre todo en la parte local. Y bueno, Alibaba.com que no solo está en mayorista en las regiones, sino ahora está incorporando Alemania. Ya tiene Francia, ya tiene Japón, ya tiene Estados Unidos, ya tiene Singapur. Hay en ocho regiones, perdón. El M que es consumo para casa, como si fuese delivery, que puedo hacer en casa, que me pueden traer, que no me pueden traer, alcohol, lo que sea, no sé. Amap que vendría a ser de Google Map, pero en China. Y que es el reporte, como el Rappi, de todo esto. Estos dos son de consumo y este es de delivery. Caniao que es la parte de distribución logística. Que también se está expandiendo. Incluso hace de partener con Aliexpress para que todo vaya mejor y se venda mucho más. Alibaba Cloud. Este no está más DingTalk. Que DingTalk va a la parte de Digital Media Entertainment. Entertainment, que es DingTalk, que vendría a ser como el Zoom, como los Microsoft Teams, todo eso. Yucu, que vendría a ser el YouTube de Digital Media. Y después tiene una novedad, que compró otra empresa que va a ver, que emite streaming. Se llama Damai, justamente la empresa. Y se dedica a la Streaming Quad, que sigue creciendo. También esto es una red social para jóvenes, para aprender, para, o sea, sirve también de ir didáctico. Y otras como, bueno, de investigación y desarrollo. Yo son Damo y Temol Jenny, que es para innovación y son empresas que tienen que ver con la parte académica y de investigación. No solo de la tecnología, sino en otras ramas también que se está expandiendo Alibaba. Iba a decir algunas novedades, pero creo que más o menos las fui diciendo aquí. Repito, Alemania forma parte de un nuevo centro, de un nuevo sitio en alibaba.com. Bueno, Cañao forma parte de Aliexpress, que después lo vemos. Bueno, ahora sí vamos a los números y son buenos, son muy buenos. El ejercicio 2023-2024, como en un saldo positivo de 8.503 millones de dólares, es más de 28 veces que el año pasado por aumento del valor razonable de inversión en el capital, pero también por mayores márgenes brutos y operativos. Además, en menor gasto, hay mucho, muy positivo en general los números. El 2023-2024, un superávit de 30, el segundo de 3.657 millones de dólares. El año pasado de un déficit por, bueno, valor razonable, inversiones que valieron menos, incluso también por la caída estrepitosa de Alibaba en la cotización. El tipo de cambio promedio es 7.30 RMB por cada dólar, que es para hacerlo, lo expreso porque me basen casi todos los cálculos, excepto los que tenían el dólar como ya explícita. A ver, a ver, vamos con... Uff, bueno. Vamos a la página 25 de reporte que tienen. Como dije acá, excepto lo que es marketing y ventas, baja lo que es producción, desarrollo de producto, gastos administrativos por reducción de la plantilla, y nada más. Acá, interés e inversiones baja también considerablemente, incluso en el tercer trimestre de positivo. Esto es por la reversión de la cotización de Alibaba principal. Bueno, como punto rescatable, finalmente se iba a escindir el Cloud Intelligent Group, incluso iba a ser Daniel Zang, que era el ex CEO de Alibaba. Alibaba, como se preveía, esto se da por restricción de usa, no se pudo seguir con los lineamientos que se tenía para formar esta estructura ya sólida, pero como Cloud Intelligent Group trabaja no solo con nubes, sino con inteligencia artificial, no se tuvo los insumos para poder hacer tanto el software como el hardware. Kai Niao ha presentado los documentos para entrar en la bolsa de Hong Kong como empresa independiente, pero después hay alguna cosa. En realidad es cotiza independiente, pero sigue dependiendo de Alibaba. Se ha lanzado una nueva plataforma, Aliexpress Choice, como dije anteriormente, para darle mediante un pago adicional, entregas más rápidos, devoluciones gratuitas, etc. Del cual, junto a la empresa de logística Kai Niao, y entregando en menos de cinco días en ocho países. Se ha sumado a Alemania, como dije, como la segunda plataforma de Europa de B2B, es decir, de mayoristas. Alibaba.com es el sitio mayorista. Este es Alibaba Choice, donde tenemos estas características, entrega rápida garantizada, devoluciones gratuitas, garantía de buen precio, lo que dispone es el sello Joy, hay algunas promociones. Entonces, acá, cómo comprar, bueno, da el tema este, y después tiene el botón Choice, que esto está retrasado, es en menos de nueve días, no en menos de cinco días, con, bueno, con un descuento, etc. Alibaba.com, que, bueno, gana el sitio con Hedge Sherman, Alibaba.com, lo tiene France, también lo tiene Japón, lo tiene Singapur, etc. ¿Algo más acá? Ah, y esta es la propuesta de Kai Niao, que es el documento que se entregó a la, a la bolsa de Hong Kong, que es una bolsa muy importante, que es donde hay mucho volumen, y recordando que Alibaba, más allá de la extinción, que es spin-off, más del 50% sigue perteneciendo a, a la empresa, por lo cual permanece como una subsidiaria de la compañía, ¿no? Acá hay algunas, algunos puntitos que, bueno, no vale la pena detallar, porque es un resumen nada más. Los ingresos por venta y expensas suben 62.904 millones, un incremento del 11,2 interanual, costo de venta dan 38.653 millones, un aumento del 8,1, y el margen de vida ajustado sobre ventas da 22,1, el año pasado era 20,5, ganando así 160 puntos básicos. Bueno, yendo a la presentación, primero acá tenemos, lo que, lo que evolucionó, ¿no? Por ejemplo, en lo que es, los segmentos, hay una evolución de ventas del 11%, los ingresos por operaciones, hay una evolución del 52%, y acá no incluye todo lo que es, lo financiero, por ejemplo, la revaluación de activos y eso. Hay una diferencia de 2.910%, o 2.837, y 1.35 da por acción la ganancia por ADS. ¿Qué más dije? Levitas. Levitas lo tenemos en el balance. Bueno, en la EBITDA tenemos un 22% en el trimestre, un 21% en el año pasado, y le saca dos puntos en lo que es, sacando las depreciaciones, dando 19 contra 17. Posebento de facturación principales en China, tenemos que es el 46,3% del total de la facturación, subo un 12,1, y se divide en Marketplace, que vendría a ser el Daubau, el Temol y todo eso, crece un 6,5%, principalmente por mayores inversiones de los comerciantes de publicidad, compensado por menor facturación bruta de lo que vende. No es la facturación de Alibaba porque cobra comisión, sino la facturación del total de todos los comerciantes, de todo lo que vende. El GMB, Gross, Market Value, venta directa por marcas, que es el 25,4% del segmento de China, sube un 13,7%, por mayores ventas de electrónicos y electrodomésticos, el comercio mayorista sube un 8,8%. Bueno, yo divido en China y después lo demás, porque China ya, si bien antes tenía más del 45%, incluso más del 50%, hoy tiene menos. Eso es la evolución de todo lo más, ¿no? Bueno, acá están todas las marcas, como dije, 1688 es la parte de mayorista, pero lo que se puede destacar, que hay una nueva plataforma de monetización, que está basada en la inteligencia artificial, así como están creando todo lo que es Marketplace, que se llama Alimana, Alimama, y bueno, ofrece inteligencia artificial, para simplificar y automatizar las operaciones online en las tiendas, tal así como un nuevo diseño de tienda, la foto y la generación automática de la descripción del producto. Una cosa más, perdón, el EBITDA sube el doble de lo que era, un 6% es ahora, no, no, no es el doble, sube 6% y en el trimestre un 3%. Otro segmento, servicio de la nube, que es el 11,5% del total de la facturación, sube un 2,6%, al cual el EBITDA sube 26%, es decir, quiero destacar que sube 10 veces más que el revenue, fruta de las inversiones, en crear un ecosistema y nuevos modelos predictivos de investigación y desarrollo, y también menos gastos por producto, no por desarrollo de producto. El comercio, y aparte, bueno, al no tener el visto buena de poder excindirse, separaron un poco la estructura, la estructura y eso trabajó más ahora. El comercio internacional, que es el 10,2% del total, son un 46,8%, que es lo que voló, por nuevas estrategias de múltiples modelos de negocio de Aliexpress, como dijimos, el Choice, por mayor fluidez en el cumplimiento de entregas, además por las mejores monetizaciones de la SADA y Trenedol, y Kainao, que se va expandiendo no solo en China, sino en las regiones limítrofes. Kainao, que es en general, son 29,3% por expansión de soluciones logísticas eficientes en el plano internacional, mayores entregas, mayores preparados del pedido, o sea, mayor eficiencia, y otros ingresos que se mantienen, que bueno, hay un montón de otras cosas que ahora vamos a ver. Bueno, acá vamos día uno, tenemos al IBA Internacional, Digicomercio Group, lo que quiero destacar es que el EBITDA, si bien sigue siendo negativo en 804 millones de RMB, ahorra el déficit en un 62%, y en el trimestre un 49%, hablan de los siguientes programas europeos, y hablan del Choice, como dije anteriormente, también lo hace con lo que es el comercio en sí, y el uso de inteligencia artificial después Kainao, que es logística, y con el nuevo lanzamiento de entregar cinco días en ocho países y regiones, y bueno, el Choice también. Acá lo que pasa con el EBITDA es que pasa del lado positivo, con lo muy positivo, 1783 millones de RMB, cuando antes era 60 millones de RMB negativo, y en el trimestre subió un 625%. Kainao, como dije, prepararon los documentos para, para, cotizar en la bolsa de Hong Kong, forma independiente, a pesar de seguir perteneciendo a Alibaba. Lo que hace el Recruit, siguen con el EBITDA negativo, pero bajando el déficit también, esto es hacia casa y hacia destinación, y ha llegado a un récord lo que es el uso de AMAP, que ha llegado a un pico, a más de 283 millones de accesos, en Distination. Bueno, hablan de Cloud Intelligent Group, que no se desindió, hablan de un nuevo modelo de, de inteligencia artificial, lanzando una nueva versión de Kianwei, que es el modelo basado en el estándar LLM, y una nueva versión donde, puede resolver o entender, instrucciones complejas, memorizar, reducir el ruido o el humo, razonar el ecosistema, también hay un open source, como lo tiene Microsoft, por ejemplo, y que actúa como un regulador de ese open source, Alibaba lo tiene para, bueno, para esta región, y el Valle, que simplifica los modelos de entrenamiento, y de procesos, para permitir a los desarrolladores, afocar un modelo de innovación de la aplicación. Lo que le evita también es un 26%, y en el trimestre un 44% en el comparativo. Digital Media, que es todo, y entre el TML Group, lo que se puede destacar es la incorporación de Daman, y con un bagaje de 1,7 millones de usuarios, y de usuarios de vistas, o de viewers, para el nuevo, este ticket de TF Voice, o sea, hay que pagarlo, y alcanzando 100 millones de veces la interacción, quebrando un récord para UQ, que nunca se hizo, se llevó con uno de los entradas a 100 millones. Bueno, acá, el EBITDA, si bien sigue siendo negativo, se reduce el déficit un 44% en el trimestre, 89% en el año. Y por último, otros, que tenemos Digi, todo el que es para, los modelos de reuniones, ha lanzado otros 17 productos de línea, para fomentar lo que es el híbrido. Después, tenemos el Quark, que es una plataforma de, como es, educativa, y de, de didáctica, perdón, que a veces me cuelgo, porque estoy, son tantas, tantas informaciones, ¿no? Y Fliggy, que se incrementa, eh, tanto en la parte doméstica, internacional, para, eh, lo que es demanda, demanda de viaje, como vendría a ser TripUp Ice. sigue estando baja, porque también está la parte de investigación, de desarrollo, que es puro gasto, ¿no? Y el déficit se reduce un 46%. Bueno, después de todo esto, partidinoso, los gastos operativos, dan 13.817 millones de dólares, baja un 0,9, los gastos de marketing, que son un 52,1%, suben un 9,6, interno anual, pero manteniendo su relación con ventas, los gastos por desarrollo de producto, bajan un 15,9, y los gastos administrativos, reducen un 12,9, la dotación es de 224.955 empleados, bajando 1,6, desde el inicio del ejercicio. Acá vamos a ir solo, a la relación de gastos sobre ventas. Tenemos en el trimestre, se mantiene marketing y expensas, baja lo que es costo de venta, baja lo que es desarrollo de producto, y baja lo que es administrativo, o sea, baja un punto de 3 a 4 sobre ventas, de 4 a 5 productos, y nada más. El saldo en operativo da negativo de 226 millones, pero es mucho menor al 5.022 millones del año pasado, que dio pérdida de 5.079 millones, que surgen de cambios en precio en mercado que cotizan, por participaciones en otras empresas, restan 399 millones, el año pasado dio 1.043 millones por crecimiento en valores de mercado también, el flujo de fondos da 38.514 millones, un 13,9% mayor al 2022 de 2023, y el free cash flow, que da razón, que después de mucho tiempo, y si es que lo hizo alguna vez, reparte dividendos, da 11.556 millones, un 45,6% mayor al año anterior, principalmente por reducir en un casi 50% el capital spent, por tener menos inversiones en infraestructura. bueno, tenemos la parte de intereses y de resultados financieros, hay una diferencia brutal, hay una diferencia brutal de 762 millones negativos a 37.083 millones de RBB negativo, y en el trimestre dio positivo lo que es el resultado de intereses e inversiones en otras empresas, en otras inversiones, ingresos de inversiones o ingresos de inversiones. acá, bueno, debido a los diferentes valores de libros de los, de las inversiones en los activos. yendo otra vez a la presentación, tenemos el free cash flow, que va de, que da 11.556 millones de dólares, pasando, bueno, aumentando prácticamente un 50%, y acá el capital spenditure, perdón, que lo dije mal antes, baja prácticamente la mitad. el free cash flow aumenta a un 25%. bueno, ha ingresado un negocio de la empresa, Yon Min Bu, que propuso un programa de tres años para la captura de oportunidades del mercado y expansión, él va definiendo por cada uno de los segmentos, un programa para tres años, por ejemplo, a tener una, una cadena inteligente de, de logística en todo el mundo, que es, bueno, la más rutilante en Cañao, pero bueno, aplicar inteligencia artificial en cada uno de los sectores, ¿no? Así también como ampliar el, el streaming, que, que recién empieza a partir de la, de la, la acreditación de Daimai, de Daimai, y dándole un poco más de, de rodaje a Yuku. Se decidió repartir dividendos por 2.500 millones de dólares, equivalente a un dólar por ADS, a partir del 21 del 12. Esto, sale, ya se lo tengo aquí, por primera vez, si lo vemos en Investing, y queremos ver el historial de dividendos, no hay historial, es la primera vez que, que teóricamente reparte dividendos, ahora, ahora entró, mientras voy poniendo esto, esto es, en Hong Kong, en Nueva York, que se va a repartir, y además, si bien con el programa de recompra de sesiones, esto sí siempre se hizo, que más o menos dio, 1,3% del capital total, que no dice acá, lo dijo en la, en la, en la transcript, en la, en la conference, y esto es, se quiere llegar a 18,6 millones de ADS, acá como dije, se reparte el 20, y no tiene historial, eso es una novedad, una revelación, lo cual, eh, da, cierto interés, la única buena noticia, es la parte de que no pudo escindir, es la restricción de los, de los chips, para poder, hacer una estructura, como tenía planificada, Alibaba, de inteligencia artificial, y de nube, como ellos quieren, hoy la nube, y en el 4% de todos los trabajos, de nube en el, en el mundo, creo que Amazon, es la primera, con 19% Amazon Web Service, de trabajos en la nube, la liquidez va de 1,81, 1,94, la solvencia 1,77, 1,81, el valor del libro es 62,5, la cotización es 79, dólares, la capitalización es 199,6 billones de dólares, la ganancia por acción es 1,48, y el PER promediado, es 11 años, eh, lo del PER, a ver, vamos a ir, a esto, todavía no está puesto acá, pero, esto va creciendo, o sea, y la acción está muy baja, muy baja, y esto va a crecer acá, porque va, eh, 1,48, 4,56, más o menos, y 11 años, 78, va a estar un poquito acá, si bien no, no es la misma, cae un poquito, eh, no se ganó lo mismo, que el tercer trimestre, el primer trimestre, pero se ganó bastante más de lo que se creía, eh, está bajado, o sea, hay que ver, eh, es atractivo, chao,